Gracias por ver el video 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 A ver... Gracias por ver el video ¿Sus Gracias por ver el video ¿Qué? 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 ¿Cuántos reglones ¿Cuántos reglones tiene? ¿Cuántos reglones tiene? Entonces este producto ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? La verdad es que esta son 400 en la red, si ustedes no se profundan con este índice. Tienes algo que decir ya, o que tú me calma. Gracias. Oye, eso que estás borrando es la matriz de Gram, o sea, es lo que, bueno, el determinante de esa cosa, y eso, entonces, lo de abajo no es, está bien, ¿no? Porque cuando tienes U por U y U por V, o sea, U por U no te va a dar lo que tienes arriba. O sea, bueno, la de abajo es la respuesta, ¿no? Esa es la respuesta. Tendría que ser U, U, V, ¿no? No, porque si tú haces el producto, tú quieres ver que ese producto se dé esto, no abres el producto. A ver, vamos a ver. Si yo tengo primero... Necesitas una U. Y esto, me va a dar el producto. El primero, es así. Y esto, me va a dar el producto junto de un hombre, que es centrado. Y esto, me va a dar el producto junto de un hombre, ¿no? Y ahí está. Dos, con uno. Ahí ya falló, ¿no? Ahí en donde separaste debería ser el determinante de un v transpuesto que es justo la división que tienes aquí tienes todos los vectores no solo uno, uno de uno de y este de los vectores a ver, vamos a ver sí, creo que sí la primera es unidad del segundo de uno de los vectores luego la segunda me da luego la tercera me da luego tú así muy bien sí, gracias ya se dieron pues nada sí no me falta si no no me da a ver entonces ¿qué podemos notar de la matriz de grano? ¿será una matriz simétrica? sí ¿por qué? ¿por qué? ¿cómo? creo que fuera así ¿qué es lo que pasa? ah, la decisión que es simétrica es que no tiene mucho más no, no simétricamente tenía todo el mismo la que es la cosa ¿verdad que fuera igual a su respuesta? ¿te diste más buena? porque si la volteas y la giras es como que se sigue permaneciendo eso ah, entonces sí sí por eso que me dicen una matriz simétrica es que van a ser la respuesta por eso o sea, si yo la giro y la volteo voy a permanecer en los valores de la ¿de la origen? ¿la matriz de grano es el determinante de la matriz que no está por sí misma o sin el determinante? la matriz de grano es la matriz solo la matriz pero está relacionada al final con el volumen o sea, en realidad por eso queremos calcular la matriz de grano porque al calcular la volumen vamos a tener que calcular el determinante de esto y entonces el determinante de esa matriz ¿va a ser el volumen o va a estar asociado con la matriz? ¿va a ser el volumen? ¿va a ser el volumen? el otro la matriz es la matriz solita que es el pergoso pero de ahí vamos a sacar el determinante entonces, bueno la observación es correcta la matriz de grano es simétrica 5 ahora ya me entro la definición de simétrica ¿no? ¿pero por qué es simétrica? porque si transpongo desde el principio las matriz de grano es la matriz de grano es la matriz de grano es por estas simétricas esas simétricas son las que le van a dar el valor de la matriz yo sí puedo hacer la respuesta pero porque el producto junto es un débil y así lo estamos definiendo ¿sí? ¿está mejor de todo? sí, porque el producto junto es un débil entonces, si se dan cuenta es que esta recibida la matriz es un producto junto ¿de quién es? pues de los lectores que vamos a escoger en ese conjunto para verlo a ver este ejemplo ya lo puedo borrar muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 ¿por qué? porque yo agarré un número acá de lectores cada uno tiene cachorra y cada uno tiene cachorra ¿ustedes en el rey? no sé ¿tienen en entrada? o sea, si yo estoy en el rey si yo estoy en el rey si agarro un control en el rey tengo tres entrada entonces escrito como columna si no tendría en el rey sí, pero ahora no las estoy escribiendo es un rey porque es la respuesta que es la respuesta ajá porque es esta respuesta la original tiene n renglones por cada columna entonces la respuesta tiene cada renglones por cada columna Este lo voy a hacer, ya lo voy a hacer. Así es como se ven las atradas de nuestra neta Instagram, separando lo que hicimos aquí con las subcibeas, eso es lo que estamos haciendo aquí, simplemente los productos juntos como de cada uno de nosotros. Estas son las atradas. Bien. Ya vimos que se ve de acá. Gracias. A ver, veamos este ejemplo. En este caso, ¿quién sería la n y quién sería la k de la definición de los productos grandes? ¿Quién sería la n? ¿Quién sería la n? N sería 4, porque sería n y 4, claramente. ¿No? ¿Y quién sería la k? ¿Quién sería la k? Pues 3, ¿no? ¿Escopí cuánto se consistó? ¿Escopí? Y entonces lo único que tengo que hacer es Pues ordenarlos O sea la respuesta de multiplicar por la matriz original De hecho Y abierto la matriz de gran Entonces ¿Quién es la matriz de gran? Tengo un punto de X1 X2 y X3 ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Para qué nos dan la respuesta de esta matriz? ¿Para qué nos dan la respuesta de esta matriz? ¿Eso puede no? ¿De qué? ¿De cuatro? ¿Y aquí de? ¿Y va a ser perfecta por acá? ¿Sí? Ok, entonces Bueno, multiplican ustedes Y esto es una forma de poner toda la matriz Y hacer el rostro O ya teniendo el producto desarrollado O ya teniendo el producto desarrollado aquí Como puntitos de cada vector Pues irse directo a hacer el punto de cada rostro ¿Ok? ¿También se puede hacer? ¿Sí? ¿Sí lo ven? ¿Sí? ¿Sí? ¿Es claro? ¿Sabes que es lo mismo hacer este producto? Que ya irse directo a la tablita ¿Cómo se puede hacer este producto? ¿Sí? 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 Y voy a ganar el resultado A ver, ¿quién es? X1.2 A ver, ¿replican este por sí mismo y sumen el resultado? Sí Y así lo hacemos 7, 3, 0, 3, 6, 1, 2 0, 1, 2 ¿De acuerdo? Entonces sí ven que es lo mismo Que el día es el clonco Es el clonco Es el clonco Y ahora si como les había dicho, el volumen del paralelotopo generado por esos trocitos que yo tome de ese combustible pues va a ser en el termineante de nuestra ciencia de funciones. ¿Eso nos va a dar el volumen? En el termineante. ¿El paralelotopo? El Adriano. ¡Gracias! 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 Bien ¿Sí? Bien 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 Entonces, dependiendo si el conjunto que yo tuve, bueno, que yo saqué primero para sacar el volumen, tiene la orientación de la vasca nómica o no, pues voy a obtener positivo o no. ¿Cierto? ¿Sí es claro? ¿Sí es claro? ¿Cómo será el volumen? Bueno, antes se volvió un cuadrado de un conjunto de elementos, por ejemplo, de E1 hasta E. Bueno, es bueno, porque ya lo tengo colocado con la canónica. O sea, yo tengo que ser un conjunto de elementos. ¿Puedo obtener este medio ambiente? Pues bueno, es un conjunto de elementos. ¿Puedo obtener un conjunto de elementos? Bueno, porque ya tenemos que hacer este ordenamiento. Bueno, ahora sí, yo tengo que hacer este punto de edad. ¿Cuánto va a ser esto? ¿Cómo le vas a hacer una mujer? ¿Una mujer? ¿Claramente es? Si es claramente claro ¿Por qué el determinante de la matriz identidad? Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¿Y qué va a pasar para cualquier vaso? ¿Por qué? Pues acuérdense que estamos definiendo el resumen de Instagram dentro de nuestro producto junto. ¿Y qué va a pasar en el producto junto a través de nuestra vaso? ¿Y qué va a pasar en el producto junto? No, pues se va a hacer cero en los que se hace sin vida. Ajá, ¿eso qué? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Vamos a ver, ¿no? La delta de crónica. ¿Cómo? ¿La delta de dirá? ¿Cuál es? La delta de cinta. ¿Qué está? Voy a tener X y un pinto de más crónica. Va a ser igual a delta. ¿Qué está en contra? ¿Dónde? Delta y... ¿Qué está en contra? ¿Es igual a 1? ¿Sí que...? Sí, es igual a 0. Ajá. Y es igual a 0. ¿Qué está en contra? ¿Qué está en contra? Tiene distintos índices, ¿cierto? Entonces, en realidad, lo que voy a obtener es una matriz de identidad a la hora de acercarnos. ¿Están de acuerdo? porque solo la de una voy a tener los números cuando no esté la diámena no me puede tener en la respiración de esa matriz entonces el volumen voy a sacar un cuadrado sin cuadrado siempre general para cualquier paso ¿están de acuerdo? ¿qué es el criterio? cronejo cronejo Gracias. Gracias. Gracias.